¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal y hoy les quiero contar un poco más acerca de la situación pues que estamos viviendo con Saori ya que muchos de ustedes nos han brindado esa mano amiga de verdad que su ayuda marcó una diferencia porque yo ejemplo pues estaba pasándola muy mal emocionalmente porque ya se me estaba acabando el dinero si esta enfermedad es demasiado inusual y aparte demasiado costosa y demanda muchos médicos medicamentos pues decidimos los dos compartir un poco más con ustedes que son las personas que no nos dejaron solo nos brindaron esa ayuda y estuvieron allí pendientes y fueron miles quizás más de mensajes por todos lados me enviaron mensajes positivos lamentablemente algunas personas también me enviaron mensajes negativos pero nos enfocamos siempre en las energías positivas primero que nada pues quiero agradecerle a todos por sus buenas vibras por las oraciones y especialmente a todas las personas que donaron que pusieron dinero porque fue un momento bastante crítico pues prácticamente eso marcó la diferencia en el hecho de estar hoy aquí sentada y poder hablar con ustedes no había muchas esperanzas y nosotros estábamos hablando de dinero pero realmente fue un abril cerrar de ojos que se fue el dinero con todos los médicos que me están viendo con todos los exámenes las resonancias me vieron diferentes especialistas y bueno pues principalmente este vídeo es para agradecerles porque ven aquí sigo y mi bebé está bien estamos aquí pero todavía hay un riesgo bastante latente una incertidumbre diaria porque pues prácticamente los doctores están aprendiendo este caso por lo raro que es así me lo dijeron no es para asustarte pero así como tú estás con toda esta situación nosotros estamos aprendiendo y por eso es que siguen tan de cerca mi evolución si gente más o menos para que se imaginen esto le pasa menos del 1% y es algo muy inusual porque fue una tombosis venosa en la cabeza en el primer trimestre del embarazo y bueno de verdad que fue el último caso registrado según lo que me comentó uno de los doctores pues si no me equivoco en el año 2014 entonces se pueden imaginar lo raro que es y bueno les queremos dar gracias porque más o menos yo saqué cuentas pude recaudar entre todas las donaciones que me han hecho más o menos 2 mil dólares y les quiero mostrar en todo lo que ustedes nos han ayudado fíjense esta esta sexta es más o menos un mes es un mes de inyecciones que saori utiliza son anticoagulantes que es lo que el tratamiento que le mandaron más unas pastillas que son bastantes pastillas en total son como 5 o 6 pastillas verdad y bueno son como 7 son como 7 bueno ella se coloca estas inyecciones en la panza y también en las piernas y va cambiando de lugar porque como son anticoagulantes le causan bastante dolor y le causan hematomas porque como estamos aquí en venezuela la luz se va todos los días se va la luz siempre se ha ido pero últimamente se está yendo más y se nos hizo difícil que alguien viniese a inyectarla también por lo económico y también pues toca inyectarse en la noche entonces ella misma se está inyectando para que les quiero dar gracias fíjense estas estas inyecciones estas particularmente no se consiguen bien en venezuela y las que se consiguen cuestan demasiado si alrededor de 20 dólares cada una así y bueno yo gracias al médico no neurólogo voy a colombia ya que vivimos en la frontera voy a colombia me hago el viaje es algo ilegal realmente hacer eso y voy allá a colombia y compro estas inyecciones y me las traigo siempre con ese miedo de que pues por el camino pues me detenga me las recomise o algo así pero bueno lo hago es porque es la única forma de costear esto que es sumamente elevado si esa en colombia salen un poco más económico y bueno hacemos el esfuerzo yo quiero que ustedes vean pues a sabores que gracias a todo el apoyo ustedes la tengo conmigo y el bebé el lunes nos dijeron que estaba muy bien está sano y nos dijeron hicimos una resonancia nueva por eso estábamos esperando un poco que pasaban estos exámenes para saber qué decir porque hasta el momento nos decían que pues no había ningún avance simplemente el dolor había disminuido un poco y de repente venían dolores de cabeza y teníamos ese miedo constantes y todos los días estábamos viviendo una película de terror literal daña rusa emociones todos los días yo me sentía mal de verdad que puedes a veces en los vídeos te ato de sonreír porque obviamente pues no los quiero a ustedes aburrir pero por dentro pues me siento muy mal obviamente no esta situación pues no se la deseo a nadie y es algo pues que me golpeó de distintas formas gracias a todos ustedes por esa ayuda de verdad que yo en lo personal me siento demasiado agradecido porque bueno tengo mi esposa y ya tenemos unos cuatro meses vamos vamos en camino a los cinco meses gracias de verdad todos esto seguimos en a pesar de todo en los cuidados y la constancia de vigilancia médica pues sigue siendo una incertidumbre porque aún pues hay muchos riesgos tanto para mí como para el bebé se pueden crear hematomas el coágulo se puede mover a los pulmones o al corazón son muchas muchas cosas que preferiría no no decir porque es lo que es o pinceladas no quiero llenarlo de estas cosas negativas y para ser sinceras estoy tratando de no pensar en eso porque pues me da mucho miedo al momento del parto pues por debido a la coagulación pues podría perder demasiada sangre y podrían pasar cosas que esperamos que nos pasen actualmente es complicado porque no puedo cocinar tengo que evitar golpearme si me corto puedo perder demasiada sangre puedo tener un sangrado interno y pues estoy tratando de ser positiva y bueno pinceladas ha sido mi pilar sin él pues no sé que hubiera hecho que hubiese pasado porque pues ha sido muy duro a pesar de que uno trata de ser fuerte y ser positivo pues realmente no es nada fácil si de verdad que es una situación es difícil de explicar con palabras porque es una frustración muy fuerte jamás no nos imaginamos nada de esto habíamos planificado soñado un embarazo normal si tomando fotos no sé viajar a la playa embarazada habíamos planificado muchas cosas en nuestra cabeza y pues todo esto nos golpeó de repente a veces no tengo tiempo de hacer vídeos saco fuerzas me quedo hasta las 2 de la mañana verdad en el día estoy haciendo otras cosas y me quedo hasta las 2 de la mañana haciendo contenido y haciendo vídeos subiéndolos y bueno de verdad que ha sido una tarea difícil por eso les quiero dar mil gracias a todos esta situación no se la deseo yo creo que a nadie de verdad que es algo sumamente complicado de explicar pero les quiero dar gracias porque se siguen metiendo en los vídeos siguen dejando sus comentarios siguen dando apoyo todavía hay gente haciendo donaciones al paypal pues antes de finalizar me gustaría hacer como un llamado de atención porque yo pues obviamente es mi primer embarazo y cuando empezó el dolor de cabeza pues vi muchos vídeos en las redes sociales donde decía que tener un dolor de cabeza era normal que dicen muchas cosas entonces nosotros igual pues lo primero que hicimos fue ir al médico y si ustedes sienten que es un dolor de cabeza inusual no no esperen no busquen las redes sociales vayan al médico y tratense a tiempo porque pues eso es una de las cosas que ayudó a evitar y a poder diagnosticar a tiempo y hay que ir a un neurólogo es el único especialista que en verdad te va a hacer un estudio completo de tu cabeza de tu cerebro y de todo el tema que tenga que ver con dolor de cabeza también les quería comentar otra cosa si mi paypal fue bloqueado si cuando recibí tantas donaciones fue bloqueado por más de 21 días porque soy de venezuela la gente que hizo donaciones en el paypal de daniela allí fue que utilizamos el dinero al principio para comprar estas medicinas y las personas que han usado mi código pinceladas yt en la tienda oficial dándome apoyo ya que pixonic me dio apoyo fue pixonic quien me lo dio a mí esos premios especiales para ayudar a mi familia así pero les quiero dar gracias a todos y a toda la gente que pues ha brindado apoyo y le quedo también puedes aclarar de verdad que puedes esta situación ha sido muy difícil gracias por todo el apoyo que nos han dado muchas personas he hablado personas con personas pero personas cercanas a mí no le he podido contestar a todo el mundo porque hay personas que no entienden que estoy viviendo y que estamos viviendo verdad estamos viviendo y lo que nos falta porque tengo cuatro meses y una semana bueno va a cumplir una semana y el tratamiento es por todo el embarazo y después del embarazo ya que no pues todavía nos falta un camino por recorrer yo no yo no sé por momentos hasta perdí la noción del tiempo pero han sido como ya semanas en que pues en la noche uno pensaba pues en todas las cosas no en qué vamos a hacer cómo vamos a enfrentar esta situación y contar con el apoyo pero yo no tengo más familia tengo mi mamá pero yo ayudo mi mamá y tenemos a la mamá de daniela pero también nosotros ayudamos a ella y bueno aparte de la enfermedad pues están nuestros papás y de verdad que pues esta situación que ustedes brindaron apoyo muchos youtubers muchos canales habla español habla inglesa compartieron mi caso y bueno yo les quería dar gracias a todos si no quiero nombrar a ninguno en específico pero gracias a todo el mundo a la gente de disco del disco de pinceladas y sador y también muchas gracias nos dieron apoyo nos escribían me preguntaban casi que todos los días de verdad que pues es un momento que me sirvió para entender la unión que hay en la comunidad de nosotros y darle gracias a todo el mundo de verdad hay gente malintencionada que dejaba comentarios sin sentido de verdad gente tratando de pensar o hacer pensar que yo me estoy victimizando pero no hagan eso eso es horrible ustedes esas personas que hacen esos comentarios no no saben lo difícil que es estar yo a todos los médicos les preguntaba que si me iba a morir todavía les pregunto que cuál es el riesgo del parto y todas esas cosas porque pues me han dicho todas las cosas que pueden pasar y y no entiendo cómo esas personas hacen esos comentarios no tienen sentido todavía estamos pasando por eso no queremos hondar mucho en esto gente pero yo le quiero dar profundamente gracias es a la comunidad positiva y ya eso es lo que les queda compartir hoy nos dijeron que ya está drenando un poco más sangre por la vena que tiene el coágulo todavía el coágulo no ha desaparecido pero está drenando más sangre con la resonancia de los médicos dieron eso y tenemos fe de que todo va a pasar bien de que vamos a tener a nuestro hijo de que bueno vamos a llegar a viejos juntos y bueno tengo fe también de que las cosas vayan para mejor es complicado de verdad que viví en venezuela es muy complicado ahorita que viví esta situación me di cuenta de lo mal que está nuestro país pero es algo que pues uno aprende a los golpes la vida te da golpes y es cuestión de levantarse y seguir caminando y bueno gente oficialmente este es el mini pinceladas no sabemos el sexo ni nada por el estilo espero que esto se pueda cumplir y bueno de verdad que les deseo lo mejor a todos incluso a esa gente tóxica se les quede mi gente bye bye